Hola mis amigos, aquí nos encontramos en el bello pueblo del Tecorral, municipio de Tecuanapa, Guerrero, México. Estamos en su inicio de feria, en honor al Santo Cristo Rey, en el famoso pendón, desfile de danza o recorrido, como ustedes lo conozcan. Aquí estamos, den like y compartan el video. ¡Vámonos! Y mando un saludo muy especial para mi gran amigo, Luis Gerardo Cortés. Oye guacho, ya componte. ¡Claro! ¡Chamaco! ¡Cochero! ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la triquen y triquen! ¡A la triquen y triquen! ¡A la viva! ¡A la bim bomba! ¡Es Cristo! ¡Es Cristo! ¡Garra! ¡Viva! ¡Garra! ¡A la triquen! ¡Gracias! 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 promoción gratis, taco gratis un saludo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Gracias! Y para la otra que se llama Meridani, que se encuentra por las cuernabajas. Por las cuernabajas. La misma para mi hermana Lucheni. ¡Gracias! Y para mi papá Benito Vargas. ¡Ahí está! ¡Saludos! Por acá vemos los juegos mecánicos. Por primera ocasión estamos viendo que están entrando los juegos mecánicos. La canoa dragón. Acá se va a poner el jaripeo. Si quieren venir a disfrutar una noche.